La Unidad de Protección Civil y Conagua mantienen la alerta por la presencia de una ola de calor en el estado que pudiera provocar muy altas temperaturas y algunas lluvias en algunas regiones de Sonora, por supuesto. También hay alerta por un intenso calor en el sureste de los Estados Unidos. Estamos hablando de nuestros amigos de Arizona, precisamente. Así es, California, Arizona. Nuevo México. Fíjate, y ponen a Phoenix como la ciudad más caliente de Estados Unidos. Pues sí, y ahí nos damos hoy quien vive con Hermosillo. Yo pensé que, ¿te acuerdas cuando hicieron que tenía un cinturón de campos de golf que hacía que bajaran un par de grados? Sí, pero sí. Pues no funcionó. No, sí, pero el calor es el calor. Y lo ya, todo encementado. Además, todo es concreto hidráulico y cemento allá, todo, ahí sí todo es todo. Pero ¿sabes qué? Allá las casas, los restaurantes, los lugares, los hoteles están perfectamente aislados. Tienen muy buen aislamiento. Eso tiene respeto. Y las casas de allá, la mayoría son a base de madera. Así es. Y con un aislamiento extraordinario que con poca refrigeración tienes una muy buena temperatura. No, y aquí las casitas de interés social, pues si entras como pollo y sales como rostizado. Como rostizado. Vamos verlo. Hoy vamos.